Bueno, y continuamos operativos en varios puntos del país. Nos vamos a otro punto donde se están allanando en este momento. Alfredo Mendoza está con nosotros con toda la información. Adelante, Alfredo, en Chinautla. Así es, gracias y muy buenos días, amigos televidentes, compañeros del estudio. En efecto, tenemos información importante, información de última hora. Y es que esta mañana, oficiales de la Policía Nacional Civil, en conjunto con peritos y fiscales del Ministerio Público, realizan 106 diligencias, 106 operativos de allanamientos. Esto pues tiene como objetivo principal buscar a aquellas personas pertenecientes a las redes criminales de extorsionistas y también del sicariato. Justo nos ubicamos sobre el sector 7, esto prácticamente en ahondonada de un barranco en el sector conocido como San Julián, del municipio de Chinautla, departamento de Guatemala. Ustedes pueden observar cómo a partir de las 6 de la mañana, oficiales de la Policía Nacional Civil, en conjunto con peritos y fiscales del Ministerio Público, revisan pues varios inmuebles que ya han sido detectados, en donde presuntamente pueden estar viviendo integrantes de pandillas y también personas dedicadas al sicariato. Este es un reporte preliminar, son 106 allanamientos desarrollados en varios sectores del país. Tenemos conocimiento también que del lado sur existen pues estas diligencias a esta hora de la mañana. Venimos hasta este lugar a la jurisdicción de Chinautla para que usted pueda conocer todo el trabajo que realiza pues desde muy temprano el Ministerio Público, en conjunto con Policía Nacional Civil. Los agentes desde luego pues ya se identificaron, han tocado las puertas de algunas viviendas para pues intentar ingresar y luego pues ubicar al objetivo, en ese caso a las personas que ya han sido detectadas como pues presuntos pertenecientes a estas redes criminales de pues pandillas, asimismo de sicariato. Es parte del trabajo que se desarrolla a esta hora de la mañana, compañero. Nosotros vamos a estar movilizándonos junto a Henry Ávila, compañero camarógrafo, a otros puntos para que usted pueda conocer pues cómo se desarrollan estos 106 allanamientos. Hasta el momento pues las diligencias aún inician, sin embargo pues se espera que existan resultados positivos y se logre la captura de varias personas. Es parte de la información que se da a esta hora de la mañana. Se está también pues tratando la manera de recabar evidencias que involucren a estas personas como pues los presuntos delincuentes de acuerdo a las investigaciones que se han realizado con anterioridad. Es parte del reporte que tengo. De momento regreso con ustedes a Estudios Centrales, sin embargo me conectaré más adelante con ustedes para que conozcan otros detalles. Muy buenos días. Muy bien, gracias Alfredo Mendoza por esta importante labor. Son operativos, 102 operativos por parte de la Policía Nacional Civil en inmuebles estratégicos en varias zonas del país y también en el sur de Escuincla y Villanueva para poder capturar integrantes dedicadas a las extorsiones. Vea usted, de esta manera estratégica y táctica es que inicia la Policía Nacional Civil a allanar los inmuebles, a incautar armas, municiones, dinero producto de la extorsión, drogas, capturar a elementos integrantes de pandillas dedicadas a las extorsiones y también a denominadores, en este caso haciéndose pasar por extorsionistas, a los famosos pues ya conocidos más que todo por la misma actividad de extorsión, de amenaza y de cobros ilegales a comerciantes. Esto se hace con una estrategia, una investigación de más de un año y se salva hoy específicamente 15 vidas por parte de estructuras que tenían amenazados a comerciantes, pilotos y también personas individuales.